... María Eugenia Vidal que se retira, la vemos a la diputada. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hay reuniones a contrarreloj en la Cámara de Diputados. Así es, y la comisión estuvo trabajando todo el día, ayer durante todo el día, hoy durante todo el día, y así seguirá el resto de la semana. ¿Qué esperan del encuentro con Martín Menem? ¿Creen que están dados los números para que el oficialismo tenga su media sanción? Es una ley que tiene más de mil artículos, la verdad es que es larga, abarca muchísimos temas, así que no se puede decir por sí o por no toda la ley, es tema por tema, y eso es lo que estamos haciendo, reuniéndonos con diputados de distintos bloques, con diputados del oficialismo, y viendo dónde podemos encontrar el consenso, bueno, en todo lo que estamos de acuerdo, vamos avanzando. María Eugenia, ¿cuáles son los puntos que muestran, por lo menos, ciertas diferencias con el texto original? ¿Qué diferencia? Creemos que hay cosas que se pueden mejorar. La delegación de facultades al presidente, todos los presidentes han tenido facultades, y creemos que está bien en una situación de emergencia que el presidente pueda pedir facultades delegadas al Congreso, lo que estamos discutiendo es por qué tiempo, por qué plazos, en qué temas, y eso es parte de la discusión que creemos que se puede mejorar, creemos que se puede mejorar y que se puede trabajar más el tema previsional. Ha habido un ajuste brutal sobre los jubilados, y estamos de acuerdo que esta fórmula no ha hecho más que arruinarlos cada mes más, y no los ha tenido en cuenta, y la demostración de eso es que el gobierno anterior tuvo que sacar bonos todo el tiempo, porque si hubiera aplicado la fórmula sin dar bonos, los jubilados estarían aún peor, pero aún así, con bonos y todo, perdieron el 35% de compra sobre la jubilación promedio, y hoy una jubilación mínima está en 100 dólares, no puede seguir así, y nosotros estamos proponiendo que por lo menos se los proteja frente a la inflación, que hoy es lo que más nos preocupa a todos. ¿Hay voluntad de diálogo en los diferentes sectores, sobre todo en lo que es Unión por la Patria? Creo que tanto al kirchnerismo como a la izquierda, ya han dicho claramente que no van a votar, ni van a acompañar ni la ley ómnibus, ni el DNU, pero todos los demás bloques estamos dialogando, y estamos trabajando para que podamos tener la mejor ley. La CGT dice que podría adelantar la medida de fuerza si se vota el fin de semana, ¿qué le parece? El paro político no importa, el paro es político, no importa cuando se haga, se haga el 24, se haga antes del 24, la CGT se mantuvo callada durante 4 años, con 2 millones y medio más de pobres, 200% de inflación anual, con lo cual, si lo adelanta o lo hace por el 24, da exactamente igual, no están defendiendo a los trabajadores, están defendiendo sus intereses.